Cantinero Cantinero, sírveme La última copa Entro y trago y trago Ya perdí la cuenta Otra vez la madrugada Me sorprende Platicándole a la barra Mis tristezas Si pudiera con tequila Olvidarla Me paseaba como agua Las botellas Pero amigo cantinero Nada sirve Si el amor te está corriendo Por las venas Me enrujó con sus ojos bonitos Su boca chiquita Y su cuerpo de diosa La abrigué con amor en mis brazos Pero muchas espinas Tenían la rosa Me volví Un borracho perdido Sangrando solvido A la luz de la luna Antes de que comience a llorar Conceder a mi amigo Conceder a mi amigo La última copa Cantinero Sírveme todas las que hay Pa' olvidar esta ingrata Y échale marca De guerrero De guerrero Si pudiera con tequila Olvidarla Me paseaba como agua Me paseaba como agua Las botellas Pero amigo cantinero Nada sirve Si el amor te está corriendo Por las venas Me enrujó con sus ojos bonitos Su boca chiquita Y su cuerpo de diosa La abrigué con amor en mis brazos Pero muchas espinas Tenían la rosa Me volví Un borracho perdido Sangrando solvido A la luz de la luna Antes de que comience a llorar Conceder a mi amigo La última copa